Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a recomendaros un circuito maravilloso por Italia que sería la Italia Turística. En este programa vamos a iniciar en la ciudad de Roma, la ciudad eterna. Vamos a poder visitar el Coliseum, vamos a ver el circo de Máximo, vamos a poder caminar por sus plazas, la famosa plaza de España, una plaza preciosa. Vamos a poder ir también a la Fontana de Trevi y tirar nuestra monedita. Vamos a ir al Vaticano para llegar a sus catacumbas, vamos a poder visitar también los museos vaticanos y como no, las famosas capillas icinas. También el guía les recomendará y ustedes podrán ir a ver el famoso Moisés de Migrantes, esa obra escultórica que realmente merece muchísimo la pena. Luego nos vamos a ir a Florencia, la capital de la Toscana, esa Florencia única para visitar toda la zona del Duomo y poder visitar esa ciudad medieval por excelencia. Vamos a poder caminar por sus calles, para ir al Puente Vecchio. Vamos a poder ver, y aquí también se lo va a recomendar el famoso David de Miguel Ángel, esa obra mágica, ese lugar o esa escultura que también nos ha dado tanto que diseñar. Y luego vamos a convenernos comer una bistecca, un plato típico florentino que nos va a hacer y nos va a dar fuerza para poder continuar por toda Florencia y poder caminar por todas sus calles. De ahí nos iremos al lago di Garda para visitar la famosa ciudad de Sirmione y poder luego terminar en Milán, la capital de la cultura, la capital de la Lombardía, la capital del norte de Italia, que nos va a permitir y nos va a hacer visitar toda su escala, poder ver esa ciudad de la moda y poder caminar por todos sus calles. La verdad, es un paquete que les recomiendo y sinceramente, disfruten de Italia, de una Italia totalmente diferente.